Música 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 Hola Me llaman a Castear A ver Ale Peuga Escalo Esta buena Es que tengo aquí en la boca Bueno Peuga ya está sacando ventaja La 1 ¿Ten 1? No 60 contra 6 Parry No queremos No consigue conectar el 5 Y algo por ahí Downflow No consigue conectarlo a nada porque Flaupting Se le perdería a Bastyr Voy a probar si Bombaster puede Uuuuuh Bien Resmash No Esto lo puede ver Parry F Es más Se mete barrera a 30 Pero sería para escaparse de la otra Pero sería para escaparse de la otra Y todo de tuve Dudo, dudo, respeto el El capture Y Humph no se vea Pone salto Vuelve Eso Eso podía acabar un rest La bola Ahora te vas Booster Mete 30 Bueno, no pasa nada Se puede poner Booster, subirle para de golpecillo más y pegarle con el más como antes ¿Sabes? Pero que antes fue la ventaja como ahora Scrow Que mete, ¿Cuánto mete eso? Me pongo un bastyr Me pongo un bastyr Uuuuh Me pongo un bastyr Me pongo un bastyr No, este no veo Me pongo un bastyr Me encanta meter otra vez el es más Si Un destructor Destructor es más Jajaja No 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 Uuuuh Se que fue, ¿Se ha ido a Rai? Si, si, si Bueno, que al más que ganó Jalomon ¿Cuánto? ¿Era el mejor de 5 o no? No ¿De 2 o no? Pues mira Eh Oh wow Oh wow Jalomon Oh wow Jalomon Jalomon Barrio Barrio No estoy diciendo la guerra Estoy diciendo la sorpresa ¿Esto es el bebé? ¿Estás muerto o qué? ¿Quieres levantarte a temprano más adelante? ¡Bueno, carro! ¿No sale? Bueno, a ver, mantiene personajes Una vez Escucho, escucho, escucho ¿Van a destino? A una punta de tigra de nuevo Sí, pero... ¿Va a ser todo? Pero... ¿Elegiría a destino? ¿Puedo ir a? Solo quiero... ¿Qué? Está loco... 80... ¡Que de repente en el último equipo! Exacto Exacto, consigo volver Es que me pone... Dios a verlo girar tanto Está muerto Backlash No tiene tanto en el mismo formado ¿Va a ver? Se muestra un match Te voy a ver ¿Va a ver si se lo pone? Ah, muy bien Pero... Pero bueno, me está respetando su conjunto Lindo Eso ahí... Debería estar lento Sí A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 Aguai ¡Uh! Este se lo lleva A 20 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 Su gaba de 5,ts,s 5,ts. No, vamos a devolver. Es rojo el anclato. Y la va a hacer la de concibos. No hay nada. Los primeros estos. El de este. Coño me cago en la pina. Bueno a ver si Ale consigue removecar esto. Uy que se le rota el escudo. Uhhhh. FIRE a esto. A ver, me voy ¡Gilipa! A ver, tiene un control sobre los refs Increible Eso ya lo sabemos desde el postre Ya Está a vos cinco, ¿verdad? ¿Sube? Sí, ya terminó la inmunidad Sí, ya a vos cinco ¿Vos cinco, eh, Ale? Sí Se van a Prado de Batalla Prado de Batalla, que es oro grande Bueno, van a tener personal a los dos, no se lo esperaba Sí, pues a ver, el churro rubio ¿Se preguntaron? Sí, sí, sí No, pero no sé, no sé por qué No entiendo por qué hizo eso Increíble, impactante Humillante Tenía ganas de cansar Bueno, pero vos haciendo ahí ¿Cómo? Pero se quedó quieto en el sitio ¿Cómo? ¡Chacho, chacho, chacho, chacho! ¡Ity Mele! Yo te veo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Es que le estaba diciendo meada, pero que no es normal ¿En serio? ¡Faerre! Lo hizo, fue ir a Rey y después fue ir a Rey ¡Uwe! ¡Wow! ¿A la patir dijo a Ti?! ¡Restomando! Tengo que ser puesto más al bajar Eso lo inflation ¿Qué? ¿Tú piensa? ¿Que luego estáون buscando ahí un primero de rest? Si no vas a gustar no te lo reyes Contra, con terrible Yo lo vi Consigue muy banadio por parte de nuevo Fire, ah no No vuelve Díceme antes de irme al rest Yo me mato Prefiero suicidio al rest Jigglypuff Que traje Que es fácil Last o lastra Bueno lasto no porque van 2-1 Vamos a ver Como se envuelve este hombre Que campo coger Sobre branding creo No, 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 no Ya perdió Que vas a hacer A ver a bouncer Porque esta gordo No se, querrá confiar en Supongo que habrá cambiado confiando en pegarle muy duro al matante Te han apuntado ¿Qué quieres? ¿A lo como? ¿Qué pedís? Hay Javier Ah vale Throw fire sin existiendo Pero bueno No se ha olvidado ahí Rest El número 7 Rubá 10 Bueno 13 Bueno 13 El de Team que ya no hace ni los 10 años que hacía en el Smash 4 ¿De qué? ¿De Bowser? El... No, el de Team El de Team El de Team Bueno, con más Sigue en el Smash 4 Si te metía los dos golpes te metía como que 20 y pico largo Y ahora ya no No sé, no sé, cosas muy raras he visto en este juego Vamos a ver si lo quiero que te diga No te chea Bad, bad, bad No sé si lo esperan que hicimos No sé si lo esperan que hicimos Chucha, 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 chucha Rest, rest, rest Lo vi muriendo, ¿eh? ¿Por qué no hizo... Wired a Red o no? ¿Cómo no? ¿Cómo? No sé No quiero dudar del control de pego sobre él ¿Cómo? ¿Qué trama eso? Yo pensé que se iban a quedar ahí debajo No sé Yo también, yo también, pero de repente subió Ay, pues yo digo, a ver ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Otro le va a hacer? No, le va a meter un desmás Sí, tío Yo te voy a decir que lo ha matado Otro... ¡Rrum! Chucha, no, casi Buena de Ys ¡Gracias! ¡Pfff! ¡Va a bajar el rapido! Bueno, dios, muertos ¡Gracias! ¡No, bueno aquí, Ixod! Bueno, ese era Peo Solo me hizo un poder de frases Yo en un momento pensé que era J ¡Gracias! 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 Bueno, te lo devuelvo al escenario ¡Gracias! ¡Vuelvo a morir! ¡Pum! ¡No, madre, que hice un logro! Si iba a ser rápido, pues... No, esto es bueno. ¿Pero en serio? Sí, estoy mucho. ¡Ay, ya! Y ahora no me hago. ¿Shook? ¡Ah, boludo! Me voy a tener que ir a la mesa. Ah, tío, ok. ¿Shook? Cuatro horas, tío.